El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Manuel Cárdenas, ha presentado al nuevo Consejo Local de la Formación, después de que se celebrara su comité el pasado 18 de mayo en el marco de la XIX Asamblea Andaluza de Izquierda Unida a los Verdes. Al frente de la organización estará Martín Vila, que durante su presentación ha destacado que el nuevo Consejo ha sido elegido por unanimidad y con un 98% de los votos. Vila ha explicado el principal reto que va a afrontar desde su nuevo cargo. En el día a día, el cómo llevar de la teoría a la práctica, a fin de cuentas, la necesidad de seguir fortaleciendo Izquierda Unida como instrumento político de movilización eficaz para el conjunto de la clase trabajadora, igualmente como referente en las instituciones.